Normalmente cuando nos alineamos los ojos utilizamos colores muy básicos Como negro y marrón y básicamente nos quedamos ahí todo el tiempo Pero Saison tiene muchísimos colores de los cuales podemos elegir y experimentar un poquito Así que hoy queremos mostrarles cómo utilizarlos para que su mirada tenga un twist y llame un poquito más la atención Vamos a hacer cuatro tipos de alineados Monocromático, artístico, armonía pastel y un mini ahumado Comenzamos con el look monocromático y la idea es utilizar variaciones de un solo color En este caso vamos a utilizar verde Para eso yo voy a utilizar el Renaissance Green y el Citric Cubism Uno es más claro, otro más oscuro Si lo quieren hacer, lo pueden hacer con verde, con morado, con azul, con lo que quieran Vamos a tomar nuestro color más oscuro, que en nuestro caso es el Citric Cubism Y lo que vamos a hacer es alinear la parte más externa del ojo Espezando desde el centro hacia afuera La parte interna la van a dejar libre para luego delinearla con el tono más claro Pueden hacer el delineado como quieran Si quieren le pueden dar un ángulo, una patita, como estoy haciendo yo Pero la idea es que se vea un color bien llamativo Concentren ese color, el Citric Cubism de verdad que es solo con una línea Se nota muchísimo el verde y si se deciden hacer el ángulo, límpianlo con un bastoncito Nada más para que les quede más limpio y más delicado Ahora vamos con nuestro tono más clarito, nuestro caso de Renaissance Green Y vamos a alinear la parte más interna pegadito a las pestañas Solamente lo que nos quedó libre Vamos a alinearlo y también vamos a repasar un poquito sobre el color más oscuro De esta forma le vamos a otorgar dimensión a nuestro delineado Porque va a tener una parte más clarita y otra más oscura en una misma línea Ahora, ese Renaissance Green no lo quieres poner en la patita Nada más lo dejas en la parte pegada a las pestañas Lo que extendiste es déjalo así Para que tengas un degradado del más claro al más oscuro Es buena idea agregar un poquito de máscara Y esto es con todos los delineados Ya que estoy agregando un poquito de máscara Spectacular en Specta Black Solamente mis pestañas superiores Porque es donde está concentrada la mayor parte de la atención del maquillaje Ahora vamos con el delineado artístico que vamos a hacerlo con un pincel Y para eso vamos a utilizar el delineador Twist en Orange Palette Y vamos a hacerlo con el pincel Nada más para darnos más precisión Pero igual pueden hacerlo sin el pincel Si no tienen uno no se preocupen Para hacer esto vamos a humedecer un poquitito nuestro pincel Y vamos a repasarlo bien, bien, bien por la puntita del delineador Ven como el pincel es blanco Y cuando lo estoy repasando voy agarrando el color anaranjado del delineador Eso es lo que quiero concentrar Bien el pigmento del delineador al pincel Ahora simplemente voy a hacer los trazos con mi pincel Lo bueno del pincel es que voy a tener más precisión Lo malo es que no voy a tener tanto pigmento Como si estuviera aplicando directamente desde mi delineador Así que lo que pueden hacer es varias capas, varias capas O si no alternar un poquito, dar la forma con el pincel Y luego repasar con el delineador Depende de ustedes Yo como que estoy haciendo el look artístico Hice una patita muy rasgada Bien casi que, bueno, llega prácticamente a la ceja Y cuando hago esas cosas es importante que me quede pareja con el otro ojo Así que tengan atención en ese caso Y es básicamente un delineado muy sencillo Pero para darle un toque extra Vamos a darle un ángulo hasta la parte interna Entonces estamos creando como una onda Que se conecta desde tu ceja Hasta la parte de tu nariz Así que es nada más hacer un tracito bien delicado Por eso estamos utilizando el pincel Para que nos quede delicado Igualmente quieren limpiar un poquito con un bastoncillo Para que sus trazos se vean bien limpios Y háganlo tanto en la parte interna como en la externa Armonía pastel Aquí vamos a utilizar colores armónicos Y digo que son pasteles porque vamos a utilizar morado y rosado En nuestro caso vamos a utilizar el mora acuarela Y pink romanticism Pero igual podemos utilizar, por ejemplo Colores que normalmente vemos que van juntos Que si, rojo con azul, ese tipo de cosas Entonces vamos a utilizar el tono más oscuro En nuestro caso es el mora acuarela Y hacer un delineado bien fuerte Que llame mucho la atención en la parte superior El delineado depende de ustedes Pueden hacerle la patita Pueden hacerse la más grande, más pequeña De verdad que eso es su creatividad Aquí nada más estamos concentrándonos en el color Y una vez que tengan eso listo Vamos a tomar el pink romanticism Y vamos a trazar por la parte interna, inferior Y también lo vamos a sacar un poquitito Nada más para que se note más Y si es un color claro les va a abrir bastante los ojos Y nos va a quedar esa armonía de colores Ahora, el mini ahumado con colores contrastantes Para este vamos a utilizar un color que sea muy llamativo Que va a ser el Surreal Cyan Y un color oscuro En este caso sí vamos a utilizar negro Que es nuestro delineador black abstraction Que ya lo conocen muy bien Vamos a comenzar con el Surreal Cyan Y vamos a hacer un trazo que sea bien fuerte Tanto en la parte superior como inferior de nuestro párpado De verdad queremos que se note muchísimo el azul Que llame demasiado la atención Para eso voy a hacer varias capitas del delineador Y voy a darle una forma un poquito redonda Nada más para que se parezca un ojo ahumado Pero va a ser así como más concentrado Nada más en las pestañas y en el ojo en sí Ahora voy a tomar un bastoncillo Y voy a suavizar esos bordes Para que me quede el look similar al ahumado No te tiene que dar un look que te llegue el azul casi que a la ceja Pero sí que se vaya suavizando Y se una con el resto del párpado Siguiente, vamos a tomar nuestro todo más oscuro En nuestro caso va a ser el black abstraction Y voy a delinear bien fuerte Tanto por la parte interna como un poquito externa Superior e inferior O sea, todo el ojo como haría con un ojo ahumado normal Entonces simplemente lo trazo, lo trazo, lo trazo Y voy uniéndolo con ese azul Claro, sin que se apodere Porque igual quiero que el azul llame la atención Por supuesto es importante aplicar máscara Porque la máscara es una parte fundamental de un ojo ahumado Y en este caso lo voy a aplicar tanto en la parte superior como inferior Para destacar muchísimo más mis ojos Así que lo tienen sus cuatro delineados Utilizando los delineadores twist Espero que les gustara Que se animen a probarlos Recuerden que a veces es bueno salir de la rutina Tanto negro, marrón, tan básico Y divertirnos un poco Así que nos vemos para el próximo video aquí en Saison Oficial ¡Chao!